Solucionario. Para sumar dos fracciones, primero tenemos que multiplicar esta diagonal, o sea, 10 por 6 que sería 60. Ahora este más viene por acá. Y ahora multiplicamos esta otra diagonal que sería 7 por 4, 28. Y en la parte de abajo multiplicamos los que están debajo, o sea, 7 por 6, 42. ¿Qué quedó entonces en la parte de arriba? 60 más 28 que sería 88. Y en la parte de abajo el 42. Para simplificar una fracción, primero tenemos que ver si es que ambos números tienen mitad. Siempre que el número termine en una cifra par, tiene mitad. Y como acá termina en 8 y termina en 2, y esos números son pares, entonces sí. Ambos números tienen mitad, así que mitad a cada uno. O lo que es lo mismo, dividimos entre 2 a cada uno. 88 entre 2, 44. Abajo 42 entre 2, 21. ¿Se podrá seguir sacando mitad? Ya no, porque aunque el de arriba que termine en par tiene mitad, el de abajo ya no. Así que mitad ya no. ¿Se podrá o no se podrá seguir simplificando? A ver, abajo el 21, por ejemplo, lo puedes dividir de forma exacta entre 3 y también entre 7, ¿verdad? Pero arriba, a este 44, si lo divides entre 3 o entre 7, no va a salir exacto. Entonces, ya no se puede seguir simplificando. Así que respuesta final sería 44 sobre 21. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente. ¡Gracias! No olvides comentar lo primero que lo quitiquen, hasta acá muchas veces. ¡Gracias! ¡Gracias!